Vamos a continuar en la elección de Rey Fer. Así como en 1928 se hizo un nombramiento, hoy hacemos elección. Elección del posero, elección del que tiene la voz de los sin voz. Y para dejar en este escenario al nuevo candidato, dejamos a Jacinto Canet. Estudiante consciente y consecuente, que la revolución vive en tu corazón. No te dejes engañar por el que dijo, ni corrupto ni ladrón. Y toda su familia está metida en corrupción. Tan claro el ejemplo de su hijo y hermano, que por falsificar facturas de fulano, ojalá un mengano se los agarre por el ano. Y si el pueblo despierta, pronto nos veremos en el bote, junto a Lopo Cerote y la Roxana Bruta, que decirle puta es denigrar a la prostituta. Prostituta, como la justicia en este país, que cada cuatro años vemos como el cacif se la disputa, y parece que ganará la rata más astuta. Pero san carlista, el pueblo te necesita, y cuando sales a las calles te felicita. Y hoy decimos que no habrá lenina, ni lenino, ni consejos superiores universitarios, que pueda parar la huelga de Dolores. Que estamos llegando a 121 años de aniversario, y es importante recordar a nuestros mártires, y a nuestro máximo líder universitario, que dijo, mientras haya pueblo, habrá revolución. ¡Que viva Oliverio Castañeda de León! ¡Buenas noches, Universidad San Carlos de Guatemala! Si hay alguno de la Mariano, que se pulle el ano. Si hay alguno de la Rural, que se dé la vuelta y se lo pulle igual. Si hay alguno de la Mesoamericana, que sobe esta macana. Si hay alguno de la Daníbal, que se va a la mierda porque no rima con nada. Mi nombre es Jacinto Canet, conocido internacionalmente como Johnny Depp. Descendiente de los mayas, descendiente de los guerreros, tan descendiente que ya no crecí mucho, muchachos. Ya abrí una cuenta en esa mierda de banroal, ni a putas me ayuda a crecer. Mis abuelos cazaban jaguares con las manos, mi padre cazaba venados con flechas, yo lo único que cazo es venados en octavo de vidrio. Mis abuelos no tenían religión, tenían cosmovisión, mi abuela era protestante como legaba a la vieja pisada. Ellos no iban ni a misa ni a culto, hacían ceremonia maya, usaban velas, pon y ocote. Y dados los acontecimientos actuales, estamos pensando cambiar el ocote por mareros, como arden de bien los pisados. Yo soy campesino, me dedico a la agricultura, pero este sistema oligarca ya me ha llevado hasta las montañas, y ahora me ha arrebatado mis tierras. Ya solo tengo una parcelita familiar de tres caballerías. Hay siembro, maíz para las tortillas, frijol para la comida, y dos plantitas de amapola para la exportación. Tengo una mi empresa, Allucination Corporation. ¡Qué open english, ni qué putas! ¡Puro calzaco! DJ, bájale al volumen, papito. Ahí estamos. Bájale al volumen. La gran puta está durmiendo, ese no te no le van a pagar, muchachos. Ya va a poder bajar la música. La gran puta. Dejadla porque está bonito, que sigas. Mira, muchachos, yo salí de mi pueblo y me dijo mi esposa, estamos cagados, estamos pisados, no tenemos pisto, andate a la ciudad a ver cómo conseguís pisto, porque no hay para que comamos. Bueno, le dije, me vine, me vine a la ciudad, y cuando entré a la ciudad, lo primero que hice fue invertir en la bolsa, en la bolsa de las putas. Después, después le dije, ¡qué putas! Ya comí mierda. No, me voy a ejercer mi profesión. Yo soy ingeniero en distribución de hidrocarburos y sus derivados, para el que no entendió, ¡vendo gasolina! Putas, se nos colaron los seguidores de Jimmy Morales, ¿muchachos? Pues sí. Vine a llevar un chai y dije, voy a ejercer mi profesión, y me fui a una gasolinera a trabajar. ¿Qué putas? Llegó una pizada de esas todas caqueras, de esas de las universidades privadas. Puta, llegó la cerota. Y me dice, ¡vos llename el tanque! Bueno, y me dice, vos como que sos de la San Carlos, ¿verdad? Sí, ¿qué putas? Le dije, y me dice la pizada, ¿y cómo lo supiste? Por tus caites, por tu pantalón roto, y porque andás todo, ¡shu! ¡comerito! Puta, le dije, vos como que sos de una privada, le dije, vaya. Y me dijo la pizada, ¡ah, puta! ¿y cómo lo supiste? Es que venís en bicicleta, esa mierda no usa gasolina. Después, me mandaron a la mierda del trabajo, y yo, qué pisados, voy a emprender un negocio, voy a poner una carreta de chufos. Vine, yo monté mi carreta, me ganó el cerote, hijo de la gran puta de Arzu, me puse en la sexta con mi carreta, y me puse a trabajar, y ahí me di cuenta de la discriminación, que somos víctimas nosotros mismos, por nosotros mismos. ¿Por qué? Yo estaba trabajando cuando llegó un cerote, en esos pick-up, esos Toyota que vienen del norte, esos tacomas, esas mierdonas, y así son los chiquitillos que vienen adentro. Y bajó el cerote y me dice, ¡Chino! ¿A cómo los chucos? A ti, esposa, le vamos, me dije. Y de ahí, llegó una vieja pisada y me dice, gracias, 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 hermanos rangaristas. Llegó una vieja pisada y me dice, mira, mijo, tenés pexi. Puta, le dije, ¿qué? ¡Pexi! Ah, puta, el plano pepsi. No, solo coca en lata y coca en polvo, le dije. Ahí, Dios cerote, me dijo, se fue a la mierda. Puta, y me puse a pensar yo, un día que estaba trabajando, puta, cuando, cuando sonó mi teléfono, ya, sonó esa mierda y la saqué, cuando contesté, aló Jacinto, le habla del barrio 18. Toma mierda, servicio de domicilio, no tengo, le dije. Y de ahí me dice el pisado, ponga atención cerote, que le vamos a cobrar la extorsión, si no le vamos a quebrar el culo, no sea pura mierda, yo lo tengo rajado. Y de ahí, puta, porque esa mierda, y me puse a pensar yo, ¿por qué le decimos chucos y tan higiénicos? Puta, para el pan la tenaza, la sachicha la tenaza, un moco la tenaza, vamos a orinar la tenaza, después hasta se chupan los dedos. Pero entonces, me di cuenta, que la única forma de salir adelante en este pueblo, en esta sociedad, es con la educación. Me di cuenta, que la única forma de transformar la sociedad, es formándonos, educándonos, creándonos conciencia, y me inscribí en la Tricentenario Universidad San Carlos de Guatemala. Por eso soy orgullosamente un estudiante universitario. Y me dijo un día mi mamá, y yo le debo estar aquí a mi mamá, porque me dijo, mi hijo yo quiero que vas a la universidad, mi mamita que quiere que vaya a estudiar, no importa, quiero que te vayas a encapuchar, y que defendas al pueblo, me dijo. Y a esa hermosa mujer que me dio la vida, hoy le doy gracias, y me está viendo desde lo más alto, Jacinto se murió a tu mamá, no, está trabajando en Chicas Futuras, limpiando vidrios. Entonces, compañeros, pero tenemos que evaluar nuestra situación como estudiantes universitarios, porque también dentro de la universidad tenemos gente que no sirve para ni mierda, sino ahí está la EU, ahí está la Lenina, y ahí están los Leninos ferotes que no sirven para ni mierda, más que para seguirle juego al Consejo Superior Universitario. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos, compañeros, evaluémonos, recordemos, compañeros, que aquí venimos a formarnos para defender al pueblo, pero la culpa no solo es del estudiante, sino del docente, el docente que solo viene a cobrar su cheque y se va a la mierda. ¿Qué nos enseñan hoy en día en la universidad? Cuando vemos matemáticas nos dicen, si un ferrocarril viene a 100 millas por hora, ¿qué putas acaso tenemos ferrocarriles en Guatemala? ¿Por qué no nos dicen si una martencita viene y una sacanaz sin frenos? También, compañeros, cuando nos enseñan a medir, en matemáticas nos dicen, mira el equilibrio de un puente de 100 metros, ¿qué putas de aquí se roban todos los materiales? ¿Por qué no nos dicen, mira el equilibrio de una persona de unos 60, con 60 kilos de peso, con cuántos pulmones de Quetzalteca se cae? Pero también como estudiantes, nosotros a veces no somos conscientes, como estudiantes a veces nos dejamos manipular, como estudiantes no nos formamos, porque cuando nos dejan trabajos en la universidad, ¿qué hacemos? Son trabajos grupales, vos la carátula, vos el contenido, vos la introducción, vos la bibliografía, cuando juntan esa babosada, pizza cuatro estaciones. Y cuando son trabajos individuales, ¿cómo lo realizamos? Control C, Control B, Control P, más gancho con folder. Gracias, compañeros. Es importante, que como estudiantes universitarios, hoy realmente retomemos lo que es la huelga de dolores, qué hermosa actividad se está realizando el día de hoy, qué hermosa actividad en esta plaza, cuando enfrentaron la vida a muchos de nuestros hermanos sancarlistas. La capucha no tiene color, hermanos, si tu capucha es azul, roja, blanca, no importa, somos sancarlistas y nos debemos al pueblo. Todas están manchadas con la sangre de nuestros hermanos mártires. Recordemos la lucha de ellos, regresemos, compañeros, a las calles, pero no a manifestar con palos de selfie, con palos de verdad, y vamos a desverga a los gobernantes. Porque hoy quieren pisotear al pueblo de Guatemala. Porque hoy quieren pisotearnos y ver cómo nuestros niños se mueren de hambre. No lo permitamos. Salgamos a las calles. Si viene Murphy Park y nos quiere poner molinetes, trancamos unos chatarreros, esos se levantan todos. Gracias, hermanos sancarlistas. ¡Que viva la buena ganadores! Esto está que vuela de bueno. Y nosotros...